Explo Music Fest dos mil veinticuatro con músico Evan Kraft, Love and Hope, Kike Pavón, Lousa en Melgar, Jordan Félix, Gaby, Tauron Wells y Alex Zurdo. Veintiocho, veintinueve y treinta de junio en la Frater Ciudad San Cristóbal. VIP platea cuatrocientos veinticinco quetzales. VIP palco trescientos setenta y cinco quetzales. Platea y palco trescientos veinticinco quetzales. Con opción avisacuotas. Adquiere tus entradas en fraterticket.com. Con el patrocinio de Van Rural y Radio Viva. ¡Suscríbete al canal!